Hola chicas, hola chicos, continuamos, espero que estén bien, continuamos con el modelo de solo, donde llegamos en el video precedente con modelo donde no teníamos ni tasa de crecimiento de la población ni progreso tecnológico. Ahora vamos a ponerle una cosa a la vez, entonces ahora vamos a ver cuál es la diferencia cuando sí tenemos tasa de crecimiento de la población y aquí la vamos a considerar G de N, una tasa de crecimiento de la población, entonces la definición es lambda L dot, variación de L dividido por L. L dot sobre L es la tasa de crecimiento de la población que es una constante. Ahora, ojo, entonces la única cosa que vamos a tener, entre comillas, cuidado es cómo se escribe la dinámica del capital per cápita. La dinámica del capital agregado o total es siempre la misma, K dot es igual a inversión menos depreciación, delta K. Ahora, cuando yo quiero ir a exprimir lo que es la dinámica del capital per cápita, que es el capital per cápita, el agregado dividido por L. Ahora L, que es el número de personas de la economía, cambia según el tiempo, por eso L de T. Entonces esto es K chico dot, entonces es la derivada de una variable que depende del tiempo, numerador y denominador, entonces la expresión de la derivada y entonces reordenando este término, K dot, aquí podemos reconocer L dot sobre L, entonces tenemos K dot dividido por L menos K chico, K dividido por L, que multiplica la tasa de crecimiento de la población. Entonces ahora escribimos K dot dividido por L mayúsculo, porque es lo que tienen aquí, entonces la dinámica del capital agregado dividido por el número de las personas que cambia con el tiempo. Esta expresión, perdón, esta expresión según lo que está escrito aquí arriba no es nada más que K dot más K de G de N y entonces al final quedamos con K dot, K chico dot, es igual a lo que tienen escrito aquí arriba, entonces I minúsculo que sería inversión per cápita, menos delta por K chico per cápita y a ojo que tenemos este otro factor, entonces también menos G de N por capital per cápita. Ok, entonces cuál es la diferencia cuando teníamos G de N, cuando teníamos población constante, simplemente G de N es igual a cero, ok, entonces efectivamente la misma expresión de antes cuando G de N es positivo, ok. Entonces como lo hemos ya visto, la inversión, en este modelo inversión es igual a ahorro, porque aquí la contabilidad, la identidad de contabilidad nacional nos dice consumo es igual a inversión, perdón, producción es igual a consumo más inversión más gasto público, pero ojo que aquí no hay ningún gobierno o nada, entonces simplemente producción igual consumo más inversión, esto significa que inversión es igual al ahorro y el ahorro es una proporción S, constante, de la producción y la producción en término per cápita, si escribe como lo escribíamos antes, F de función, F minúscula, que tiene la misma propiedad que antes, que hemos visto, F primero positivo, F segundo negativo, ok. Entonces esta es la dinámica del capital per cápita cuando el número de la persona, o sea, el nivel de la población también varía con el tiempo. ¿Cuál es el estado estacionario? Misma definición que antes, cadot, chico, igual a cero. Ok, entonces, perdón, donde lo tengo escrito, no lo tengo escrito aquí, perdón, cadot igual a cero, le da la expresión de la cual uno puede recuperar cuánto vale la tasa, el capital per cápita de estado estacionario. Aquí le quiero poner explícito también lo que es la tasa de crecimiento, la tasa de crecimiento que es simplemente cadot dividido k, donde repito siempre cadot, en este caso k, k chico, es capital per cápita. Sustituimos la expresión que tenemos y entonces podemos ver, por ejemplo, sabiendo cuál es el nivel del capital, podemos saber cuál es la tasa de crecimiento, si está positiva o negativa, depende del lugar en donde estamos. Ok, entonces, esto, otro gráfico, el gráfico de esta expresión aquí, ok, aquí tienen el f, la f de k dividido por k, ok, aquí, y aquí tienen el capital, ok, y, perdón, convergencia condicional o no condicional, ya la hemos visto, cuál es la diferencia, que si estamos, si son los dos países que están, que son, que tienen capitales diferentes, pero que están arriba de la misma función de producción, bueno, habrá convergencia, porque el único nivel de capital de estado estacionario hay un solo nivel, ok, pero esto no nos dice nada en términos de convergencia no condicional, en el sentido, podemos perfectamente tener país pobre que tiene simplemente otra función de producción, entonces, al final, el país pobre va a tener, aunque sea en estado estacionario, un nivel de capital de estado estacionario más chico de lo del país rico, no va a haber convergencia, porque básicamente tienen dos funciones de producción diferentes, ok, o decir, tienen tasa de ahorro diferente, ok, ok, entonces, para decir que podemos ponerle producción, perdón, podemos ponerle población, y ahora terminamos de ajuntar el último elemento, que sería progreso tecnológico o productividad, que aquí llamamos con la notación A, ahora, en general, yo te puedo decir, producto es función de varios factores, progreso tecnológico, capital, factor trabajo, como les decía, la idea que estos modelos se pueden, en su versión un poco más avanzada, se puede extender y aquí podría ponerle tierra, recurso natural, etc. Ahora, nosotros vamos a usar una forma bien específica de introducir el progreso tecnológico, porque como ven, yo aquí estoy escribiendo que A multiplica N, esto es un tipo de progreso tecnológico que se entiende labor-aumenting, o sea, el progreso tecnológico aquí rende el trabajo más productivo. Yo podría, entonces, en este caso, la definición técnica se dice que es neutral en el sentido de Harvard, pero lo que importa es que el capital, el progreso tecnológico podría entrar de otra manera, por ejemplo, podría multiplicar aquí el capital, ¿ok? Entonces, ¿cómo llamo yo a N? Lo vamos a llamar trabajo efectivo, porque N es el factor trabajo, pero A N es la verdadera productividad, porque A es la productividad que está multiplicando el factor trabajo, ¿ok? Entonces, le decía, hay otra manera, podría, en este caso, el labor-aumenting, en este caso, el capital-aumenting, o podría simplemente ser una, como se lo planteó, por ejemplo, de Gregorio en su charla, cuando habla de productividad, hablaba de productividad totales de los factores, él interpreta A que multiplica la función de capital de trabajo. Ahora, ¿por qué nosotros utilizamos esta expresión? Porque, en realidad, esta es la única que nos permite detener lo que, más allá vamos a ver, que es un sendero de crecimiento equilibrado, ¿ok? Entonces, básicamente, aquí le está diciendo, esta productividad me permite detener, reproducir algunos facts que encontramos en los datos, por ejemplo, que la hora trabajada no es que tienden a cero, igual uno necesita trabajar, o sea, hay un cierto monto de horas trabajadas, o algunos facts para que las predicciones del modelo sean consistentes, necesitamos más bien esta función de producción, ¿ok? Entonces, vamos a quedarnos con esta, sin entrar aquí demasiado en los detalles. Ahora, no solamente tenemos tasa de crecimiento de la población, GDN, sino que ahora tenemos tasa de crecimiento de esta tecnología o productividad o progreso tecnológico que es GDA, ¿ok? Ahora, por ejemplo, si yo le doy una forma funcional, Cobb Douglas, aquí en esto, bueno, un poco de publicidad personal, un paper que tengo, nosotros teníamos que recuperar cuál es, cuánto valía este factor de productividad, bueno, ¿cómo lo puedo recuperar? Porque si yo doy una forma funcional a mi Cobb Douglas en este caso, bueno, esto lo tengo, son datos, Y, el nivel del producto, capital, lo puedo recuperar de los datos, en el factor, en el employment rate, y H son la hora trabajada, entonces, estos son la hora trabajada en total, en la economía, estos son todos datos, yo puedo recuperar cuál sería este factor A. Entonces, esto, ¿por qué se lo planteo? Porque, miren, por ejemplo, aquí, en estos papers, nosotros comparamos varios países, Estados Unidos con tres países europeos. ¿Y qué ven aquí? Ven que hay un, si partimos post-segunda guerra mundial, hay mucha destrucción, hubo mucha destrucción de capital físico en Europa, entonces, lo que pasa es que hay un momento de catching up, aquí se dice, en términos de lo que es este factor de productividad, y como se ve, estos países europeos, en esta, hasta los años 90, crecen más rápido, o sea, la productividad crece más rápida de lo que crece en Estados Unidos, hasta a llegar a niveles más bien parecidos, y después podemos analizar qué pasó en este, en este otro, de los 90 por arriba, por ejemplo, aquí claramente hay una aceleración por lo que es el progreso tecnológico en Estados Unidos, y menos en los otros países europeos. Pero, bueno, el punto aquí es que este fact, esta productividad, no es que la tengan en los datos directos, pero una vez que uno hace una hipótesis sobre la función de producción, la puede recuperar de manera indirecta, decimos, de lo que son los datos, ¿ok? Ahora, en este caso tenemos que recuperar de nuevo la dinámica del capital, que esta vez no va a ser per cápita, sino que va a ser en términos de trabajo efectivo. Misma cosa que antes, partimos de la dinámica del capital general, después, el capital que nos interesa per trabajo efectivo va a ser K dividido a L, perdón, algunas veces cambio de notación, algunas veces L, algunas veces N, lo siento, me enredé, este es el factor trabajo, ¿ok? Entonces, la derivada, como siempre, la derivada de un cociente, entonces desarrollamos la derivada, y como ven, aquí podemos ordenar los términos para que aparezca la tasa de crecimiento de la tecnología o del progreso tecnológico y la tasa de crecimiento de la población. Después, entonces, K dot dividido a L, que significa esto de esta expresión, todo dividido por a L, es esta expresión, lo que me da, entonces, lo que me dice que K dot dividido a L no es nada más que K chico, capital en términos de trabajo efectivo, más K chico que multiplica G de A más G de L, ¿ok? Y esto tiene que ser igual a la inversión en términos de capital efectivo, menos delta. Desde aquí, reordenando, llegamos entonces a la misma, lo que teníamos antes, como evoluciona el capital, aquí tienen el ahorro, menos, aquí, entonces, no se habla solo de depreciación, sino que es una depreciación total. Hay la tasa de depreciación delta, a la cual tengo que sumar G de N y G de A. De nuevo, el modelo que vimos al principio es una situación en la cual G de N y G de A son iguales a cero. Entonces, ¿qué cambia en mi representación gráfica? Bueno, nada, porque básicamente, o sea, nada, en el sentido que la variable que yo voy a dibujar aquí, ahora K minúscula, no es nada más que el capital en términos de trabajo efectivo, aquí de nuevo cambio, escribo N más que L, pero me permiten, me perdonan, por favor. Y entonces quiero representar la función SDF, que sería función cóncava, aquí tiene la función de producción, esta es simplemente multiplicado por la tasa de ahorro, y ahora su recta, aquí la pendiente, no va a ser simplemente delta, sino que delta más G de A más G de N, ¿ok? Estado estacionario. ¿Cuál es la diferencia con respecto a antes? Que ahora el capital per trabajo efectivo de estado estacionario está fijo, pero si yo le pregunto, ¿está creciendo el capital total en esta economía, en estado estacionario? Bueno, miren, lo que está estable es K chico, pero K chico es K dividido a N, A crece a la tasa G de A, N crece a la tasa G de N, entonces para que este cociente, este número K estrella aquí, sea usted fijo, bueno, yo sí o sí necesito que el numerador esté creciendo a la misma tasa de lo que está creciendo el denominador, ¿ok? Todo esto lo podemos escribir, lo pueden escribir, dejando yo busco, o sea, cuál es la tasa de crecimiento de K chico, y lo escriben y le va a salir que la tasa de crecimiento, perdón, claro, que la tasa de crecimiento de K chico es la tasa de crecimiento del capital, menos esta tasa de crecimiento del progreso tecnológico de la población. Entonces, el capital agregado sí crece, ¿ok? El capital agregado crece a la tasa G de A más G de N, y si yo le pregunto qué pasa con el capital per cápita, bueno, el capital per cápita es K mayúsculo dividido por N per cápita, y no por el trabajo efectivo, entonces, ¿a cuánto crece K mayúsculo a G de N más G de A? Le tengo que sacar la tasa de crecimiento de lo que tienen al denominador y le va a quedar solo G de A, ¿ok? Entonces, una vez más, en estado estacionario, la tasa de crecimiento de las variables agregadas, que sería el capital agregado, la producción agregada, el consumo agregado, lo que sea, todo crece a la tasa de crecimiento G de N más G de A. Entonces, aquí tiene una tabla que saqué del Blaschart que le hace un resumen, ¿ok? Entonces, el capital total, como la producción total, crecen a G de A más G de N, mientras que las variables en término per cápita, lo que aquí llama capital por trabajador o producción por trabajador, crecen a la tasa G de A más G de N menos G de N, o sea, simplemente G de A, quien está fijo en estado estacionario es el capital por trabajo efectivo, la producción por trabajo efectivo, el consumo por trabajo efectivo, toda la variable en términos de trabajador efectivo, estas sí quedan estables, ¿ok? Entonces, la conclusión de este modelo, este sí es un modelo de crecimiento, ¿ok? En el sentido que le está diciendo en este punto, que es un punto de estado estacionario, esto, yo tengo una tasa de crecimiento de la producción por cápita, entonces lo que uno mide aquí cuando dice, ah, estaba entrando en recesión, o Chile está creciendo a, cuando teníamos previsiones de 2.5, con la crisis social bajó a 1.5, ¿de qué se habla? Del PIB per cápita, el PIB per cápita es Y dividido N, no AN, ¿ok? Entonces la tasa de crecimiento del PIB per cápita, según este modelo, en estado estacionario no es nada más que la tasa de crecimiento, de la productividad o del progreso tecnológico, ¿ok? Entonces, es sí un modelo de crecimiento, en el sentido que si la variable que nos interesa son las variables per cápita, sí están creciendo. Después tiene la crítica, que en realidad aquí es todo exógeno, en el sentido que yo le digo cuál es el progreso tecnológico, que no se sabe de dónde viene, no lo estamos explicando, y ustedes tendrían la respuesta de cuánto es la tasa de crecimiento. Esta es una crítica, pero por lo menos aquí estamos hablando ya de una economía que en equilibrio está creciendo en términos de variables per cápita, ¿ok? Entonces, aquí también de nuevo simplemente lo que habíamos visto, el correspondiente de lo que hemos visto en el modelo de solo básico. Aquí le muestra la producción, siempre sacando del blanchar este gráfico, la producción con escala logarítmica. Entonces, cuando yo tengo escala logarítmica, nos acordemos todo, que la pendiente nos da a la tasa de crecimiento, ¿ok? Entonces, aquí tiene una pendiente constante, o sea, aquí hasta el momento T, usted en términos de producción agregada está creciendo a la tasa que le da a esta pendiente. ¿Qué pasa si yo subo, si sube la tasa de ahorro? Por una razón, ¿cuál era esta pendiente? Perdón, la pendiente GDA más GDN. Sube la tasa de ahorro, entonces, sube la tasa de ahorro, significa que toda su función de producción shifta por arriba, entonces va a tener una transición hasta llegar a un nuevo estado estacionario, en el cual la tasa de crecimiento de la producción es más alta que simplemente GDA de GDN, porque ven todos estos lugares, la pendiente de esta curva es más alta de la que tenían aquí. Cuando llego a mi nuevo estado estacionario, voy a tener la misma tasa de crecimiento que tenía antes. ¿Ok? Entonces, una tasa de ahorro más alta puede, o sea, si uno le dice hay que hacer una política pública para que la gente ahorre más, porque aquí estamos muy endeudados, tenemos que ahorrar como se ahorra en China, está bien. Esto va a tener un efecto de transición en el, después que llegamos a un nuevo otro, nuestro nuevo nivel de estado estacionario de capital en términos de trabajo efectivo, el modelo de solo le dice que va a volver a crecer a la misma tasa que antes. ¿Ok? Esto es lo que le dice el modelo. Miren, era esto, cortito nomás, entonces le voy a subir un problem set, así para que interioricen, tienen la referencia del libro, el problem set, y esto para prepararnos y después pasar al otro tópico que sería siempre un modelo de crecimiento, pero esta vez con ahorro óptimo. Ok, entonces por ahora me paro aquí, los saludos y espero que... ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta?